José Ciero, de la Confederación de Maestros de la Educación, valora de positivo que las autoridades del Ministerio de Educación vayan a implementar medidas sanitarias para la prevención del COVID en el regreso a clase. Pues estoy sorprendido porque realmente hasta ahora se dieron cuenta que hiciste la pandemia, porque estas medidas habían sido desde el inicio de esta pandemia y así habíamos evitado la muerte de tantos maestros que hubieron. Tenemos maestros fallecidos, tenemos familiares maestros fallecidos para que se obligaba, se les presionaba a asistir a las escuelas independientemente de que los estudiantes no llegaran. Entonces muchos adquirieron el virus, murieron y algunos familiares también. Y hay ciertos estudiantes que fallecieron también, lo que pasa es que hiciste todavía un temor por el asedio, el hostigamiento y la presión que ejerce el gobierno contra las personas que declaran realmente las cosas que estamos viviendo. Entonces esa es la realidad, pues. Y entonces ojalá que las medidas que vayan a tomar sean las correctas, las adecuadas y yo me alegro, porque no se siguen muriendo mis colegas ni los estudiantes de la pandemia. Y estas señoras hasta ahora abrieron los ojos, que hay una pandemia en Nicaragua, pues hasta ahora abrieron los ojos. Y ojalá que las medidas sean adecuadas, porque las escuelas no tienen condiciones, no tienen lavamanos. Imagino que el alcohol, bueno, todas las condiciones adecuadas, pues ojalá que sí sea. Ciero afirma que la realidad de la matrícula se va a ver con la asistencia de los estudiantes en clase. Hay factores económicos que inciden. Preparar un estudiante, un niño, una niña, estamos hablando casi de 3.000 córdobas, con su muchedera, su uniforme y todo. Y entre la situación económica que vive este país, que el 60% anda rondando la extrema pobreza, aparte del desempleo, en toda esta situación, obligan a los padres a veces a alterar a sus hijos de clase por los gastos en que ellos tienen que incidir. Entonces es muy difícil. Nunca termina realmente el año escolar el número de matrícula. Durante el plan de bioseguridad que va a implementar el MINED contiene el uso de mascarillas, distanciamiento social y evitar las aglomeraciones. Según la Unidad Sindical Magisterial, registraron en el 2020 52 docentes que fallecieron por COVID. Noticias 12, Darlen Tellez.